hola cómo les va cómo están aquí nos encontramos como siempre en esta edición del embudo claro de manera muy particular en esta ocasión teniendo en cuenta lo que todos sabemos está sucediendo hoy en el mundo con esta pandemia del coronavirus y por supuesto en la argentina también donde hemos comenzado ya a transitar una cuarentena mucho más compleja mucho más severa con muchas más restricciones sobre todo teniendo en cuenta las propias palabras del presidente de la república en el momento en que el jueves por la noche anunció el comienzo de esa cuarentena que estuvo motivada entre otras razones porque hay muchos argentinos que no entendieron que la mejor manera de combatir al coronavirus era quedarse en sus casas no salir no estar en la calle y sin embargo muchos hicieron caso omiso a ello entendiendo que no podía pasar absolutamente nada y bien en lo que está sucediendo en italia donde también al principio de todo ello entendieron o creían que era una cuestión para hacer soslayada y no tenida en cuenta con la gravedad que esto requiere y finalmente hoy italia se ha convertido lamentablemente en el país del mundo que más muertes ya ha registrado por encima de china que es donde se originó el coronavirus aquí en la argentina todos sabemos que hay multiplicidad de factores que no todo es exactamente lo mismo que no todos pueden estar en cuarentena de la misma manera que el significado y el impacto que eso va a tener sobre todo en la economía va a ser muy duro para todos pero para algunos va a ser mucho peor aún sobre todo para aquellos que trabajan en la informalidad que no tienen digamos una representación o un resguardo en materia en materia laboral y también para aquellos que son propietarios que son comerciantes que tienen bares que tienen restaurantes en el rubro de la gastronomía de la hotelería bueno distintos aspectos sabemos en no podríamos enumerar a todos porque cada sector en particular tendrá por supuesto sus problemáticas a atender y por eso están requiriendo soluciones rápidas del gobierno quiero centrarme en esta edición del embudo por supuesto en la mirada que debemos tener aquellos que vivimos en el gran buenos aires en el conurbano se sabe que el conurbano con junto con la capital federal el área metropolitana será el sector donde mayor cantidad de casos se van a registrar por una razón lógica densidad de población y la cercanía de unos con los otros por eso tan es la importancia de mantenerse en sus hogares de quedarse en sus casas salvo alguna cuestión muy elemental y aquellos que por supuesto desarrollamos en este caso del periodismo tareas que son bueno esenciales y que no pueden hacerse pura y exclusivamente desde las casas pero además el gran buenos aires requiere de otros desafíos porque asimismo como puede ir avanzando la pandemia y ojalá no avance con la fuerza que lo está haciendo en otros países del mundo caso italia caso españa también en francia pero sobre todo en italia y en españa ojalá eso no suceda en la argentina y por eso uno entiende que las medidas de la cuarentena lo más rápido posible van a ayudar esperemos que ayuden a que eso pueda suceder empiezan a abrirse otras ventanas con signos de interrogación de lo que efectivamente puede llegar a acontecer en la argentina en materia no sólo sanitaria sino también en materia social y materia de seguridad en el gran buenos aires yo decía el otro día en la nota que escribimos todas las semanas en en el diario la prensa que hay un desafío que tienen los intendentes del gran buenos aires así como en cada crisis los jefes comunales han tenido que ponerse al frente de resolver lo más urgente lo inmediato porque la decisión de la gente es ir a golpear la puerta de los municipios y con todo criterio razón lo hacen porque es la primera ventanilla del estado una vez más una crisis de estas características desconocida porque no se había vivido nunca algo así encuentran los intendentes al frente de la batalla o en el frente de la batalla días atrás y lo vamos a ver en un minuto nada más observamos como por ejemplo en josé c paz mario y ya ponía en marcha anticipándose a lo que podría a lo que puede llegar a venir o en definitiva lo que va a venir ponía en marcha un centro donde se habilitaban nuevas camas de terapia intensiva netamente preparadas para afrontar y esperar la llegada del coronavirus como eso sucedió en josé c paz otros intendentes también van tomando sus medidas veíamos el caso de tigre con julio zamora que rápidamente envió todo el equipo de del comando de operaciones de su municipio para alertar a la población de que se quede en su casa lo mismo está sucediendo ahora con respecto a esta situación ya de cuarentena obligatoria los hospitales municipales también empiezan a tener grandes responsabilidades y aquí se abre una cuestión que me parece no menor no parece no menor y es cómo está diseñado el sistema de salud de la provincia de buenos aires donde sobre todo en el conurbano conviven hospitales de tres administraciones distintas conviven hospitales nacionales conviven hospitales municipales y conviven hospitales provinciales y en algunos casos en municipios donde en su propio territorio hay un hospital provincial hay un hospital municipal y lamentablemente también se observa las grandes diferencias entre unos hospitales de administración provincial que muchas veces tienen peores situaciones que los administrados por los municipios siendo que además esto ya en su oportunidad había generado toda una tensión acerca de cómo se administran los recursos porque ustedes saben que los municipios reciben recursos en materia de coparticipación y gran parte de ese porcentaje que reciben está vinculado de manera directa a lo que son la posibilidad de camas y de internación que tienen los hospitales en definitiva está maldicha la palabra o por lo menos suena antipática ahora pero esa la oferta sanitaria que pueden ofrecerle a sus vecinos eso está contemplado en la coparticipación por eso en su momento el municipio de malvinas argentinas desarrolló un sistema de salud que después terminaron muchos tratando de equiparar de hecho hoy está sucediendo en muchos municipios de la primera sesión electoral que han logrado construir hospitales bajo la misma metodología que lo hacía en su momento en malvinas argentinas por aquel entonces el intendente la jesús cariglino y el secretario de salud era hugo suad que hoy sigue siendo un hombre de consulta a punto tal que el otro día habló con axel kicillof y con el ministro de salud de la provincia de buenos aires daniel goyan sabemos que es tiempo de dejar estas cuestiones de lado de unificar criterios de unificar acciones de regionalizar decir de ubicar centros estratégicos de atención pura y exclusivamente preparados para los efectos que va a generar el coronavirus porque esto también hay que decirlo uno habla con muchos especialistas en estas horas y todos coinciden en el mismo diagnóstico va a haber un pico de contagios la situación va a ser mucho más difícil de la que estamos viviendo ahora la única y gran diferencia está centrada pura y exclusivamente en si logramos que el avance de la enfermedad que el avance del contagio se ralentice sea más lento va a llegar por eso también uno no entiende o no logra comprender por qué hay quienes maliciosamente difunden cifras de hay tal o cual contagiado en distintos distritos como si eso le generara algún rédito político como si un municipio que tiene contagiados va a ser peor políticamente que uno que no lo tiene no todos van a tener contagiados todos van a tener personas con coronavirus en la argentina es decir no va a reconocer ni fronteras ni va a reconocer partidos políticos por eso no se entiende las pavadas de algunos de creer que decir bueno en tal municipio hay cinco o seis contagiados y en el otro no lo hay logra tener un rédito político de todo eso bueno en medio de esta situación de pandemia eso también lo estamos viviendo por eso decía no es momento de discutir ahora cómo se reparten los recursos me parece que ahora es momento de manos a la obra de acción y sobre todo de estar muy atentos y cuidarnos entre todos vamos a hacer la primera pausa a la vuelta de la pausa la pausa tiene por supuesto los avisos comerciales que nos siguen acompañando y también por supuesto muchos avisos que están vinculados a la prevención en los municipios han decidido en su gran mayoría que sus spots publicitarios tengan que ver con esto así que después de la pausa les muestro lo que sucedía el otro día en josé sepaz con la visita de axel kicillof y el intendente mario isi y le cuento algunos detalles más ya venimos se complace en auspiciar el presente programa os paga la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de galeno mayor información 4 610 92 0 0 centro sec srl más de 45 años de atención al público hidrógeno y avala nuestra honestidad y prestigio puertas ventanas portones y mucho más incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de centro sec srl todo lo que necesite para su casa negocio country departamento adaptándose a todo tipo de construcción estándar y a medida avenida mitre 2320 san miguel teléfono 4 664 97 06 hidrodinamic direcciones hidráulicas ciencia al servicio del movimiento reparación de automóviles micros camiones y 4x4 contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras cajas bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos hidrodinamic precisión y seguridad en su dirección con garantía escrita por seis meses hidrodinamic direcciones hidráulicas mano de obra 100% argentina te brindamos las siguientes recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades respiratorias como gripe influenza y coronavirus lávate las manos regularmente con agua y jabón cubrite la nariz y la boca con el piegue del codo al toser o estornudar ventila los ambientes de tu casa completa el calendario nacional de vacunación en caso de tener alguna infección respiratoria se recomienda el uso de barbijo ante cualquier duda o síntoma comunícate al 107 o al 148 las 24 horas el futuro está en todos tigre municipio bueno les decíamos que uno de los datos centrales de esta semana estos días antes que comience a regir la cuarentena total y obligatoria fue lo que pasó en josé sepaz donde el intendente mario isi preparó en el hospital caporalet y así sobre la avenida croacia una sala de internación de terapia intensiva directamente preparada para recibir casos de coronavirus eso fue visitado por el gobernador de la provincia buenos aires por axel kicillof también lo fue por el propio ministro de salud de la provincia de buenos aires aquí vemos las imágenes mientras les cuento esto estamos viendo las imágenes de lo que fue esa recorrida donde a ver se vuelve a mostrar así como vemos en josé sepaz en la acción directa como lo vemos en otros distritos como les decía recién el caso de escobar el caso de tigre para todos los intendentes la verdad están trabajando fuertemente para lograr mejorar la situación de sus vecinos lo más posible esa miguel mismo que tiene solo en su jurisdicción hospitales municipales y muchas veces esto también genera cierta discriminación a la hora del reparto de los recursos de mucha preocupación de todos los intendentes por supuesto porque tienen que atender la demanda inmediata y los recursos son escasos y van a ser más escasos aún porque claro este parate económico que va a afectarnos a todos también está afectando las arcas de los municipios se esperan por supuesto en las próximas horas definiciones más concretas las prometió el presidente de cuál va a ser el alivio que llegará para la gran mayoría de los argentinos y para los distintos sectores de la economía de nuestro país a la hora de resolver estas cuestiones pero aquí vemos mientras yo les cuento esto lo que estaba sucediendo en josé cepaz en días atrás con esta recorrida que hace el gobernador junto con el intendente el jueves axel kicillof se reunió con todos los intendentes de la provincia de buenos aires así manifestó su preocupación pero también manifestó su preocupación muy fuerte por lo que van a ser los efectos económicos por lo que ya están siendo los efectos económicos para una provincia que él mismo la catalogó de una provincia de tierra arrasada me parece que en algún aspecto también eso habrá que revisarlo porque si bien la administración de la salud bonaerense es una deficiencia de hace muchos años de hace muchos años hasta el punto que como les decía recién cuando se desarrolló el polo sanitario en malvinas argentinas se tenía que resolver en un hospital municipal mucho de lo que la provincia no podía resolver no es una cuestión sólo del gobierno anterior y por allí se escapan todavía declaraciones de los funcionarios actuales diciendo bueno lo que pasa que en los últimos cuatro años ese hospital no funcionó o tal otro no funcionó bueno me parece que es tiempo otra vez de dejar de costado eso poner manos a la obra por eso la foto la imagen del presidente alberto fernández junto con el gobernador kicillof con el jefe de gobierno porteño gracio rodríguez la reta con el gobernador de jujuy gerardo morales con el gobernador de la provincia de santa fe omar perotti es una foto clave para entender que en esta cuestión no hay lugar para grietas se lo viene manifestando también sergio más en distintas apariciones públicas no hay lugar para grietas no hay lugar para egoísmos políticos por eso repito no se entiende como todavía algunas mentes pequeñas creen que se puede sacar algún reto de informar o de gestionar la psicosis de sus vecinos diciéndole miren que en tal lugar hay contagiados sucedió hace unos días atrás se difundió una falsa información en san miguel donde decían que había contagiados tal o tal cantidad de contagios era falso no lo sabía en lo que no quiere decir que no los vaya a ver así como los va a ver en san miguel los va a ver en malvinas los va a ver en josé cepal los va a ver en tigre los va a ver entre de febrero los va a ver en la matanza es decir va a suceder va a suceder pero por qué decir algo que no es con qué objetivo ganar que en este momento donde lo único que hay que ganar es salud nada más la última pausa y ya me despido hoy tu casa es escuela hoy tu casa es trabajo hoy tu casa es jugar hoy tu casa es cuidarnos hoy tu casa es todo quédate en casa municipalidad de josé cepaz intendencia mario ishi citro paz líder en sistemas térmicos y baterías del automotor distribuidor oficial willard magneti marelli mora y baterías máxima las mejores marcas al mejor precio control instalación sin cargo radiadores condensadores electros y como novedad incorporamos toda la línea de inyección electrónica 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio avenida valvín 231 san miguel 4 664 29 53 www.citropaz.com.ar promifer hierros para la construcción y la industria aislaciones para techos cingería chapas policarbonatos membranas cerrajes mallas cortes a medida y muchos productos más una empresa en constante crecimiento promifer ruta 8 4077 esquina roca san miguel teléfono 4 667 0454 escobar previene coronavirus lavate las manos frecuentemente evita el contacto directo al toser o estornudar cubrita la nariz y la boca con el pliegue del codo ventila los ambientes cerrados desinfectar los objetos y las superficies de contacto quédate en tu casa y así nos cuidamos entre todos municipalidad de escobar ariel sujarchuk intendente no es momento en cuanto a la información de tener la primicia sino de informar bien de decir las cosas que pasan no alertar en demasía es decir no generar psicosis en la gente decir la realidad contar lo que sucede y no mucho más que ese no no mucho más que eso no de zapato desesperarse por una primicia que a veces termina siendo una falsa información y genera mucha preocupación en la población sucedió el jueves el jueves trascendió de manera falsa un supuesto decreto de necesidad de urgencia que decía que la cuarentena era feroz y comenzaba ese mismo jueves a las 3 de la tarde bueno eso era falso bueno no entiende cuál es la razón para que se difundan cosas de esas características por eso son momentos de mucha responsabilidad para todos y en todos los ámbitos sabemos que es un momento duro que es una situación difícil que quizás sea peor de la que estamos hoy viviendo pero la única forma de frenarlo como dice el eslogan que no es un eslogan es la realidad es entre todos y quedándonos en nuestras casas gracias por acompañarnos en cualquier momento volvemos a reencontrarnos por esta vía como siempre les decimos este programa lo pueden ver en nuestro sitio de internet también www.elembudo.tv y nos seguimos comunicando a través de las redes sociales en twitter arroba tom y 24 30 o en facebook en nuestro sitio web o en nuestra página web de facebook que es el embudo gracias y hasta cualquier momento chau nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio